Todavía la psicología no tiene una explicación del por qué una mujer calurosa, sensual, joven, rica, aristócrata, no puede retener un hombre. ¿Por qué se le hace tan difícil retener un hombre? Por ejemplo, el caso de Shakira, no pudo retener a Piqué, no por la edad, porque el que se va y se va como quiera. Y la que lo tiene ahora, que es una aristócrata, tampoco se le pudo acusar porque ella no tiene la culpa. Fue él que fue a buscarla y a sonsacarla, ¿me entiendes? Sin embargo, Shakira volvió a su casa de Miami, o está huyendo a su casa de Miami, porque Piqué, pues ya tiene otra. Pero se da en el caso, por ejemplo, de una figura muy emblemática que se llama Tamara Falcó. Muchos de aquí no la conocen, pero es muy amiga mía. Tamara Falcó, hace mucho que no la veo. Pero ella es la hija de Isabel Presley, de Isabel, la que era esposa de Julio Iglesias. ¿La recuerda? La que era esposa, es hermana de Enrique Iglesias, de Chabeli, de Julio Iglesias y Julio. De todos los hijos de Julio Iglesias, ella es hermana. Ella es, ella es marquesa, marquesa de Griñón. Un título que heredó de su padre, Carlos Falcó. ¿Verdad? Y el tratamiento que se le da a ella es ilustrísima. Usted no entiende de eso. Yo he perdido mi tiempo y ustedes, ilustrísima. Es un tratamiento, por ejemplo, a las princesas le llaman su alteza. Porque las princesas son las que heredan el trono de un rey o una reina. O el príncipe. Se le llama alteza. Pero a los duques le llaman duque, a los otros le llaman duque, duquesa, marqués, marquesa. Son tratamientos nobiliarios que se usan para ceder los rangos a la nobleza. Ustedes no entienden de eso, por supuesto. El caso es que es una mujer que tiene todos los millones del mundo. ¡Wow! Mucho más que Enrique Iglesias y que todos los herederos de Julio Iglesias. Sí, sí. Ella. ¿Ustedes no entienden? Porque él es marqués de Carlos Falcó. Y no pudo retener, está por ahí Fauterio, pónmelo ahí. Y no pudo retener, por ejemplo, a este novio. Ahí, miren a este novio. Lo descubrieron porque allá están los paparazzis que no dejan tranquilo a nadie. Esos son unos metiches, azarando. Porque eso azara la relación. Mírenlo ahí como el novio está con otra. ¡Oh! Está con otra. Y ella, por supuesto, lo dejó. Entonces usted me dice, ¿cómo esas mujeres, buena moza, con dinero, aristócrata, con la fama, toda la fama del mundo, no pueden evitar una infidelidad de su pareja? Eso, la verdad, que eso es bastante complicado. Vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve. Sí, señor.